Deja de decirme que sí No me hables ya que volveré a entrar Solo tú sabes qué pasará Si tú algún día no llamas más No te olvides para siempre Deja de decirme que sí Entiendo tú estás mejor sin mí Ya no me digas que sí Solo tú puedes dictar el fin Mentí una vez y te mentí tantas más Sabes que no puedo yo parar Deja de decirme que sí Deja de decirme que sí A veces pienso en ti En tu despertar sin descansar Si no es junto a mí Quieres cambiar otros cuerpos a amar Pero piensas en mí Y sabes que no puedo yo parar Deja de decirme que sí Deja de decirme que sí No me hables ya que volveré a entrar Solo tú sabes qué pasará Si tú algún día no llamas más No te olvides para siempre Deja de decirme que sí Entiendo tú estás mejor sin mí Ya no me digas que sí Ya no me digas que sí Solo tú puedes dictar el fin Mentí una vez y te mentí tantas más Y sabes que no puedo yo parar Deja de decirme que sí Deja de decirme que sí Deja de decirme que sí